Hoy vamos a aprender a diferenciar el yantén, plantago mayor, de la plantita 7 venas, plantago lanciolata. El yantén tiene una hoja mucho más ancha y un poco más gruesa, más dura, que la 7 venas. Acá tenemos una planta ya en estado adulto, tiene una hoja alargada, lanciolada, como dice su nombre. El yantén es una planta comestible, sirve consumirla en las ensaladas, en los guisos, en la sopa. También se hacen jugos de sus hojas, tres hojas de yantén, un poquitito de agua, se licúa bien y se toma. Ayuda mucho a la cicatrización, sobre todo a las personas que tienen problemas de diabetes, que tienen alguna herida, alguna operación. Es espectacular. Si nosotros queremos tener yantén en nuestra casa, esperar a que esto que tenemos acá, ya, esto esté bien cafecito. Ya que yo lo toco y prácticamente se cae, ahí es cuando esa semilla ya esté madura. Esa semilla la recolectamos y la llevamos y podemos cultivar esta maravillosa planta en nuestra casa. La siete venas también es buena, pero más bien es de uso externo, infecciones, se aplica para desinflamar cuando tenemos alguna picadura de algún bicho, por ejemplo. Machacar una hojita, ponerla en el lugar, nos ayuda a sacar el veneno. Muy buena, muy buena planta. Así que ambas plantas, parientes, primas, ya, son muy buenas pero para cosas distintas. ¡Gracias!